Hoy iniciamos la segunda cohorte de Community Voluntariado TDA. Community es un programa en el cual egresados y estudiantes del Tecnológico Antioquia de cualquier programa académico pueden participar trabajando con comunidades para identificar sus problemas y crear proyectos que puedan impactar y trabajar con ellos. Específicamente en esta cohorte estamos trabajando con una comunidad que se llama Semillas Victoriosas. Ellos son del barrio Enciso y es una comunidad de mujeres víctimas del conflicto armado que buscan trabajar a través de una juntanza y crear su proyecto de emprendimiento. Un colectivo de mujeres que llevamos ya cuatro años con una consecutividad de que cada ocho días los miércoles nos reunimos a trabajar el dolor, la memoria, manualidades. En la actualidad tenemos un grupo de 33 mujeres. La mayoría son personas mayores que han sido víctimas del conflicto. Hoy estamos dándole continuidad al voluntariado que tenemos con el tecnológico de una licitación que nos ganamos hace dos años con la Embajada de Estados Unidos y hoy estamos dándole pues como toda esa continuidad ya iniciando de nuevo los procesos. Estamos compartiendo y aportando una transferencia de nuestros saberes como profesionales, psicólogos, licenciados y trabajo social y a su vez va a ser un acto de reciprocidad en el que ellas nos van a transmitir todos sus saberes, sus emocionalidades y sus vivencias personales. Es una experiencia muy enriquecedora en la que voy a acompañarles a ellas a aprender el uso de una segunda lengua que es el inglés ya que ellas a lo largo de la historia de esta comunidad han manifestado su gran interés de aprender el inglés como segunda lengua y a lo cual vengo a aportarles mi conocimiento sobre este proceso. Unidos. Gobernación de Antioquia.